Con la llegada de la lluvia, obviamente, esta situación se ha agravado y también se está agravando la falta de servicios de acero urbano en los municipios y la gente se ve obligada, obligada literalmente a botar la basura en estos sitios. Sabemos que eso no lo deben hacer porque es un daño ambiental, pero ¿qué puede hacer la gente con la basura? Tiene que buscar un mecanismo, digamos, de sacar esa basura de su casa porque no la pueden tener allí. Hay sectores adyacentes hacia nosotros, los mares carrizales, a lo cual son afectados porque ellos también caminan y trafican por esta zona, más fácil de llegar a un ambulatorio en un dado de emergencia, caminan y pasan por acá para llegar a los supermercados y son beneficiados también, pero en este momento están afectados porque cuando se desborda esa quebra, nadie puede pasar por ahí.